En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, Ana Valtierra me ha dicho que te… dale un beso, digo, bueno, será a distancia, porque la escucharé, pero no la veré, o sea que eso, que un abrazo de Ana y muchos besos. Pero llega, llega, os he estado, cuánto arte en la anterior hora, cuánto arte de todos, el comisario, los maestros que tenías ahí, qué maravilla. Una exposición fantástica. Sí, ya lo creo. Y enlaza mucho con el Pioneras que estás haciendo en Movistar, ¿verdad? Fíjate, hay una cantidad de historias ahí. Totalmente. Una cantidad de historias maravillosas, bueno, maravillosas, sí, bueno, son maravillosas, o sea, es maravilloso conocerla. Las historias eran terribles en algún caso, ¿eh? Aprender, pero bueno, esta noche llega mi querida Dolor Saleu. Sí. Que es la… La primera licenciada en Medicina de la Historia de España. ¡Oh, qué mujer esta, de verdad, qué mujer, qué mujer! Pues ya te vemos esta noche. Pero sí, así las tenemos, invisibilizadas en el arte, en la medicina, en la arquitectura, en todo. Pero bueno, se va pudiendo. Venga. Venga. Si tuviéramos que abrir esta sección de alguna manera especial, esta tarde podríamos utilizar varias veces el decíamos ayer. Sí, porque no hace tanto hablamos de la traición del general Perén, su acuerdo con los nazis en la Francia ocupada. Hablamos también del Panteón de Ilustres que tienen nuestros vecinos galos y la envidia que nos da. Sana envidia no, envidia a secas. Bueno, pues hoy juntamos todo eso y alguna cosa más para desembocar en un hombre de mujer que sí, con todo el derecho, tiene categoría de figura histórica. No, hoy además vamos a hablar de ella, pero sin fecha concreta que recordar, solo por sí misma, ¿no? Hoy la mirada al pasado es sobre un asunto que habíamos dejado pendiente, hace ya más de un mes, sobre una mujer extraordinaria y un hecho más extraordinario aún que ella misma protagonizó después de muerta, que eso es lo bonito. Su vida fue la leche, pero bueno, su muerte también. Hablamos de Simone Bale y de su vertiginoso ingreso en el Panteón de Ilustres de Francia. Pero no hablamos de la gran mujer Simone Bale, de la que nos habló nuestro filósofo José Carlos Ruiz. Hablamos de otra gran mujer que también se llama, se llamó Simone Bale. A ver, la diferencia entre las dos es una letra del apellido. Una se apellida Bale, escrito con W, y la otra se apellida Bale, escrito con V. Sí, un poco lioso. Insisto mucho para que nadie se lié como me lié yo, porque yo me lié y casi lío a los demás. Porque yo oí hablar a José Carlos en su sección de la biosofía de Simone Bale, y claro, es que no me encajaba nada de lo que contaba con la Simone Bale, que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y es que eran, caray, dos Simone distintas, las dos extraordinarias, las dos francesas, francesas, y hombre, si fuéramos franceses, seguramente pronunciaríamos de manera distinta, pero... Las dos Bale. Decimos Bale. Sí, decimos Bale. Y si fuera Bale del Madrid, el exjugador, pues sería otro Bale. Pero ese va con B. Ese sería un Bale con B y es otra cosa, además. Claro, pero no salía Bale y entonces yo me despisté, ¿no? Pero bueno, de la que hablamos hoy es de la Simone Bale con V. Simone Bale fue una gran política, una feminista muy peleona, sin miedo, porque como ministra de Salud en el gobierno de Jacques Chirac, por cierto, y bajo la presidencia de Giscard d'Estaing, que murió ayer, sí, sí, sí. Bueno, pues sacó adelante la ley que despenalizaba el aborto en Francia y la que daba acceso a los anticonceptivos. La oposición a estas leyes feministas fue feroz, pero feroz es por encontrar uno, y me quedo corta, porque los insultos a Simone Bale retumbaban por toda Europa. Estamos hablando de mediados de los años 70, pero bueno, la tía lo consiguió y los franceses, 43 años después de aquel logro, no lo habían olvidado y quisieron agradecerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Claro, estaba pensando en eso que has dicho, y es verdad, hace falta mucho coraje, mucho arrojo, para sacar adelante una ley del aborto formando parte de un gobierno de derechas y en los años 70. Alucinas, o sea, es que era, es impresionante, ¿no? También te digo que a un superviviente, a una superviviente de Auschwitz, ya no se le pone nada por delante, ¿no? Porque Simone Bale sobrevivió al holocausto. Hace unos días, como ya has recordado, hablábamos del equidistante Petain, el colaboracionista nazi, el jefe del Estado francés que facilitó a Hitler las deportaciones de judíos franceses desde Francia a campos de concentración, ¿no? Y Petain, como también hizo el dictador franco, entregó a sus compatriotas a Hitler. Simone Bale fue una de aquellas deportadas, con su familia al completo, madre, padre, hermanos. Acabó en Auschwitz, pero bueno, ella salió viva, no así su madre y otros familiares, ¿no? Y ya que estaba viva, cuando volvió, pues dijo, voy a dar la batalla. Murió en el verano de 2017, a punto de cumplir 90 años, y se dio una circunstancia que nunca se había dado en Francia. Fue conocerse su muerte y arrancó un movimiento a través de la plataforma change.org para reunir firmas, trasladarlas al presidente de la República, pidiéndole que a su vez solicitara a la Asamblea Francesa el ingreso inmediato de Simone Bale en el Panteón de Ilustres, pero que ingresara ya. Bueno, nunca había, jamás había ocurrido eso, porque ya explicamos que el ingreso en el Panteón lleva un protocolo muy estricto. Hay que proponerlo, hay que discutirlo, hay que comprobar que no hay intereses políticos. Pero es que en este caso, con Simone Bale, la sociedad civil no dio tregua y se adelantó a todos. En apenas dos días firmaron 150.000 personas, al día siguiente había 300.000 y a partir de ahí subió, subió y subió. Claro. Oye, pero supongo, Nieves, que el funeral previsto, el familiar, ese seguiría su curso, ¿no? Porque por mucho clamor popular que hubiera, hablando de protocolos, los trámites ahí son los trámites también. Claro, sí. Sí, sí, el entierro siguió su curso porque, claro, cuando la mujer, nadie esperaba esto, ¿no? Y el entierro siguió tal y como tenía previsto la familia. Simone Bale tuvo un funeral multitudinario, eso sí, miles de personas se acercaron al homenaje en los inválidos de París y fue enterrada cuatro días después de morir en el cementerio de Montparnasse, en París, donde está Julio Cortázar, por cierto. Simone fue enterrada con su marido, con Antoine Bale, mientras la petición popular, bueno, pues seguía su curso paralelo. Lo cierto es que Emmanuel Macron llegó a la presidencia de la República con una flor en el trasero, directamente, porque fue llegar y besar el santo. También contamos que todos los presidentes de la República Francesa intentan sellar su paso por la presidencia eligiendo muy bien quién ingresa en el Panteón de Ilustres, ¿no? Porque así, hombre, pues dejas tu nombre unido al Ilustre en cuestión, ¿no? Bueno, pues Macron se encontró con la mejor candidata posible sin haber previsto nada, casi sin tiempo a reaccionar porque era presidente desde hacía solo mes y pico, ¿no? Así que digo yo que, bueno, que Emmanuel Macron pensó, mira tú, por si acaso me tengo yo que ir antes de tiempo, yo dejo mi muertecico aquí puesto en mi Panteón, no me vaya a pasar como a Sarkozy, al final no meto a ninguno. Y si encima es una mujer, pues en este caso fue miel sobre hojuelas. Atendió la petición popular, propuso a la Asamblea el ingreso de Simone Bale, se aprobó de inmediato y para adentro. Algo absolutamente inaudito, ¿eh? Nadie tenía duda de que Simone Bale era una ilustre de tomo y lomo. Nadie lo discutió. Hablaba antes, Roberto, del funeral familiar, de la parte logística de esta historia, ¿no?, de los permisos y tal. ¿Cuánto tardó en ingresar, en realidad, Simone Bale? Porque luego habría que preguntar a la familia, ¿no?, si autorizaba el traslado. Sí, sí, eso hay que hacerlo siempre. En realidad, cuando estaban enterrando a Simone Bale en Montparnasse, la familia ya había autorizado que se hiciera el traslado al panteón. Macron fue lo primero que hizo, trasladar la petición popular a la Asamblea, pero preguntando antes a la familia. Porque con esto se monta un gran pollo para que luego la familia, imagínate, lo mismo, no estuviera de acuerdo. Y la familia, los hijos, aceptaron, pero bueno, con una condición, que no la separaran de su marido. A donde fuera Simone Bale tenía que ir Antoine Bale, porque ese era el deseo de la pareja, estar juntos, ¿no? Y la Asamblea dijo, no problema, ningún problema. Si a principios del siglo XX se autorizó que entrara una esposa acompañando al ilustre marido, también podemos autorizar que un marido entre acompañando a su ilustre esposa, ¿no? Y así fue como justo un año, justo un año después de la muerte de Simone Bale, porque ella murió el 30 de junio de 2017, bueno, pues el 1 de julio de 2018, Simone Bale ingresaba con su marido en el Panteón Nacional de Francia con todo el boato que sabe montar Francia para estas cosas. Que es mucho. Muy bonito, muy bonito. La verdad es que sí, lo saben hacer muy bien. Sí, sí. Era la quinta mujer admitida en ese magnífico templo laico, ¿no? La pena es que todavía hay que entrar bajo esa leyenda inscrita en el frontal y que dice a los grandes hombres la patria agradecida. No sé si es que no pueden cambiarlo de hombres por personas sin hacer un roto al frontispicio. Lo mismo es por eso. La verdad es que no lo sé. O no, también, porque cuando han querido lo han cambiado. Puede ser, puede ser. Cuando quieren lo cambian. Oye, ¿desde cuándo está puesta esta leyenda? Esta leyenda la pusieron a finales del siglo XVIII, en 1791, cuando triunfa la Revolución Francesa. Pues ya ha habido tiempo para cambiarla. Sí. No, pero sí que han cambiado. Verás tú, ¿eh? Es que como el Panteón ha tenido una vida muy loca, con mucho vaivén político, hasta que se ha estabilizado, pues venía uno, consagraba el edificio a una cosa, venía otro, lo quitaba, el siguiente volvía a cambiarlo. Me da pena contar esta peripecia de prisa y corriendo porque tiene mucha guasa histórica, pero bueno, la resumimos. Lo que ahora es Panteón de Francia comenzó a construirse como iglesia en honor de Santa Genoveva, que es la patrona de París, ¿no? Y porque se empeñó en ello el rey Luis XV. Pero mira tú, es que no estaba ni terminada la iglesia cuando se revolucionan y dicen los revolucionados, ni Santa Genoveva, ni santo, ni mandanga religiosa. Esto para edificio civil. Bueno. Estuvo muy bien. Estuvo perfecto. Y en aquel 1791 es cuando alguien propuso a la asamblea de forma muy grandilocuente, la verdad, lo siguiente. Quien lo propuso fue un amigo de Voltaire, el marqués de Villette. Villette, no Villette. Villette, Villette. Villette. Villette con V. Villette con V, sí. Bueno, pues dijo el marqués de Villette. Para estar más cerca de los griegos y de los romanos, de quienes hemos heredado tantas máximas de libertad, demos ejemplo a Europa. Tengamos el valor de no poner este templo bajo la invocación de un santo. Que sea el panteón francés, que reciba las estatuas de nuestros grandes hombres y sus bóvedas subterráneas, las cenizas de nuestros muertos célebres. Toma ya. Oye. Vivo de la Francia. Sí, vivo de la Francia. Dicho y hecho. Entonces fue cuando se grabó lo de eso de a los grandes hombres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, pues los revolucionados que fueron luego al garete volvieron los borbones y dijeron a la porra a los grandes hombres y la leyenda. Esto vuelve a ser Santa Genoveva. Pero es que volvieron a caer los borbones y ponen ponen en el frontispicio templo de la gloria. Y luego lo cambiaron a mediados del XIX por templo de la humanidad. Formarse una ley de educación española, esto. Exacto, exacto. Dime tú, ¿no? Pero es que lo vuelven a quitar y vuelve a ser Santa Genoveva. Y a finales del siglo XIX otra vez volvieron a grabar lo de a los grandes hombres la patria agradecida, ¿no? Que es lo que finalmente se ha quedado y como bien dice Roberto... Templo de la humanidad no está mal, ¿eh? Templo de la humanidad, o templo de la gloria o a las grandes personas, o Santa Genoveva incluida si hace falta, no es problema. A mí me temo a todo Dios si hace falta. Pero bueno, a las personas, a las santas, a los santos. Pero bien, como decía Roberto, ríete tú de la ley de educación en este país. El panteón de París lo cambian más. Ch-ch-ch-ch-ch-changes Wouldn't we be a Morrison Ch-ch-ch-ch-changes The gi-ch-ch-changes You wanna be a richer man Ch-ch-ch-ch-changes Turn and face the strange Ch-ch-ch-ch-changes It's gonna have to be a different man Thou may change me But I can't trade Thou Tú no cambias nieves con costrina Hasta el lunes Adiós Adiós La Ventana Con Carlas Franceno